El único de todo está perdido, yo tengo que ser en mi corazón. La vida sabe que se lleve un río, yo tengo que ser en mi corazón. La vida sabe que se lleve un río, yo tengo que ser en mi corazón. La vida sabe que se lleve un río, yo tengo que ser en mi corazón. La vida sabe que se lleve un río, yo tengo que ser en mi corazón. La vida sabe que se lleve un río, yo tengo que ser. La vida sabe que se lleve un río, yo tengo que ser en mi corazón. La vida sabe que se lleve un río, yo tengo que ser en mi corazón. La vida sabe que se lleve un río, yo tengo que ser. Yo tengo que ser en mi corazón. 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 Buenísimo, muchas gracias.